Música Efectivamente estamos ya con este inicio de semana de atención a la ciudadanía Hoy, a pesar de que tenemos dos o tres eventos a la vez, tenemos este curso que vamos a iniciar de primeros auxilios impartido por el 100 material de infantería Lo que concierne al curso básico de primeros auxilios es importante para todos los policías este curso Bueno es importante para todos los policías porque puesto que ante cualquier descontingencia que existe no solo es en la cuestión de la prevención Sino también estar preparados para los primeros auxilios en caso de que alguna circunstancia así lo amerite Hoy quiero agradecer públicamente al 100 material de infantería al médico cirujano que Capitán primero médico cirujano del 100 material de infantería que nos va a hacer el honor de anunciar estas pláticas a nuestros cuerpos policíacos Y que de esta manera también ellos tengan otro nivel de preparación Aunado a esto se abre la comunicatoria para que nuestros cuerpos policíacos puedan estudiar a nivel secundario, preparatoria Inclusive la licenciatura en seguridad pública Que esa es una carrera muy novedosa que es que quieran hacer servicio dentro de la administración pública En el ámbito de la seguridad pública yo creo que es de gran beneficio Son carreras que de alguna u otra forma se comparten, se pueden estudiar los fines de semana La licenciatura tiene una duración de dos años y ocho meses Es una oportunidad que se está presentando a nuestros policíacos Y yo creo que aquí lo que se está también es de seguir capacitándose, preparándose Para, yo lo decía hace rato, para brindarle una mejor atención a la ciudadanía Bueno, presidente, en otro tema está parado el 90% Bueno, creo que es un problema del transporte y del tratamiento Somos ajenos a esa problemática Sin embargo nos preocupa porque es un servicio que se presta a la ciudadanía Es un servicio y tal Creo que ahí es una cuestión de un cambio de modalidad de rutas Que el transporte nos ha explicado Que ya vino a ser un estudio Para efecto de ver la viabilidad y la posibilidad de esas rutas Eso se lo dejo en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Porque es la encargada de llevar a cabo y de regular el servicio público Y algo con respecto al curso básico de primeros fieles para los policías ¿Cuántos días se va a llevar a cabo esto? Bueno, tengo entendido que es toda la semana También hay dos turnos Dependiendo el turno es la celebración Pero es toda la semana Lo importante es que en esta semana se agote ese primer curso Y estamos en la mejor disponibilidad de seguir capacitados En otros acuerdos que nos quiere brindar el siembro de infantería Y que vamos de la mano con ellos No solo en el combate a la influencia Sino también en estas cuestiones que son Insisto, de preparación, de prevención Pero sobre todo de brindarle un servicio nacional Señor, con respecto a otras situaciones ¿Se reconoce el trabajo de ellos también? Ya que el fin de semana detuvieron a dos personas armadas Sí, es importante que esa situación lo demos a conocer Hubo personas que estaban armadas Gracias a la policía municipal Y a las personas aquí presentes Que tuvieron la oportunidad de desarmarlas Y que no pasara a mayores También aunado que en fechas anteriores Se logró la captura de una persona Que se llevaba al robo de casa habitación Que era un problema que hay que reconocerlo Estábamos, estaba presente Hoy se ha disminuido Se ha disminuido Considerando que no tenemos reportes Ahorita de la casa habitación Pero aquí quiero reconocer también públicamente Al dueño de la casa Que tuvo la valentía de denunciarlo Porque eso es importante Si no había denuncia Correr ese riesgo de que la persona Se sustituyera, tuviera su libertad Como cualquier otro proceso Que no inicie con su respectiva denuncia Aquí quiero agradecer al dueño de esa casa habitación Me reservo el nombre por cuestiones de seguridad Pero que tuvo la valentía De poner su denuncia En el ministerio público Y hoy ese presunto delincuente Está tras la red Señor, finalmente el mensaje A la ciudadanía de Zatalapaneca En este inicio de semana, por favor Lo que estamos iniciando Como siempre hemos hecho Atender a la ciudadanía Con mucha alegría Con mucha responsabilidad Es parte de lo que nosotros Tenemos que hacer Nuestra obligación Como funcionarios públicos Y que también es parte de una Corresponsabilidad entre sociedad y gobierno Para mantener esa comunicación Y esos vínculos que existen Y que debe existir Hace algunos días Ya estuvimos inaugurando obras En algunos ejidos Esta semana Primero vamos a iniciar en otro Y paulatinamente Vamos a ir dando cumplimiento Aparte Estamos a punto de ir a la Ciudad de México A la firma de un importante convenio Donde se nos ha notificado Por ahí ya El acceder a algunos recursos adicionales A los que al ayuntamiento le llega Gracias al proceso de gestoría Que hemos iniciado desde hace algunos meses Y que estamos a punto de culminar En buen término Porque creo que ha sido un proceso Tanto desgastante Que para nosotros Está tocando puertas Y al parecer se abre una Una pequeña luz al final del camino Que yo espero que sea En beneficio de Cintalapa Gracias Ayuntamiento de Cintalapa 2012-2015 Un gobierno que trabaja por ti ¡Suscríbete al canal!